Muy temprano amaneciendo bien beber, en la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero cual debe ser Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar, ni respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar, el ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza, y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con la dama, buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino y era otro, rolarse en la musiquiada Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza Y yo no me le rajo un gallo, así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero pero aprecio mi trabajo Va el fantasma y su plebada sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona, ahí va un abrazo No presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo no me hace pa' relajar No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajar Pa'l viejón y para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Nunca me verán cortando un estilo presumido Al contrario soy cortez tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay no demos a la vuelta chavalones me despido Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Que me trajeron al mundo y no tengo cualquiera I me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Como pueden olvidar los viejones con valentía Y por ese enfrentamiento donde Lamberto moría No descansaron los cuernos, no más pasaron dos días Las épocas de la mafia, de la mafia muy antigua Iban tras de la carroza, ya descansaba Quintero Esa clínica famosa, repleta de pistoleros Cuidaban su primo hermano, el día 28 le pusieron Varias ráfagas de cuerno, el diablo seguía despierto Tenía buenas amistades, no más por si fuera poco El pulichi de su gente y el famoso cochiloto En la capilla del Carmen, una misa prepararon Por purita mala suerte, varios rancheros armados Los estaban esperando Si agarraron a balazos, don Héctor quedó tirado Don Enero mala suerte desde que iban pa'l salado Tenían buenas metralletas, también era enamorado No había muerto si los contras no hubieran cambiado el carro Así pasan las tragedias desde que eres aventado A esos hombres los hicieron y el molde en corto quebraron No se han visto otros valientes desde niño Yo he escuchado que la época de oro fue del ochenta para abajo Puente que va a tierra blanca en su cheyene recordado De la mafia complemento y de los hombres afamados Por ahí cuenta la leyenda, fue tío del pelo rizado El del rancho de la nonia, aquí se acaba la historia No se han visto otros valientes desde niño Dale pa' delante, si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opacado Si por otro me has cambiado o si la vas a aplicar Dale pa' delante, si crees que encontrarás algo más perro Las puertas de mi corazón te cierro Mis te amo, mis te quiero, los tengo que cancelar Pero vete yendo y que sea de una vez, no lo hago de pedo Tú vete sin miedo y no pienses regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad, sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás Te emborracharás y querrás besar al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que por querer dejarme ahora sufren más ¡Ay, no más! Pero vete yendo y que sea de una vez, no lo hago de pedo Tú vete sin miedo y no pienses regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad, sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás Te emborracharás y querrás besar al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que por querer dejarme ahora sufren más ¡Ay, no más! Desde hoy un día no voy a pensarte Porque tú no valoraste a mi amor Me pegaste justo donde dolía Sin piedad me destrozaste el corazón Yo te di mi vida entera y despreciaste Me pagaste con monedas sin valor Ahora ya no sé qué hacer para olvidarte Ya no aguanto la tristeza y el dolor Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho lo voy a hacer el honor Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas la tarea de olvidarte Desde hoy en adelante eres nada para mí Y pensarí que estuve a full de dejar todo por ti Qué mal plan que hayas jugado Cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas Cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo Porque yo cada vez te extraño menos Y de hoy en adelante Conmigo ya no se arma quitita Puro carnal Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho lo voy a hacer en tu honor Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas la tarea de olvidarte Desde hoy en adelante eres nada para mí Y pensarí que estuve a full de dejar todo por ti Qué mal plan que hayas jugado Cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas Cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo Porque yo cada vez te extraño menos Bonito el mes de las madres El álamo que es su rancho Y malzambada su nombre También compadre del Chiavo De verán de poderosa Sí señores es el mayor Cinco millones de verdes Ofrecen por su cabeza Eso y más hay pa' su gente Pues conoció la pobreza Cómo se ve que no saben Quién ahora es el MZ Orgulloso yo me siento De mis hijos tan queridos El flaco, el gordo Los tonos en formallitos Será fidel con sentido Y el cerebro es el niño Capturaron a mi niño Pues tenía miedo a Vicente Pensaremos el rescate Para sacarte en caliente Esto aquí no se ha acabado La historia sigue vigente Caravanas por delante Por si sale algún pendiente El macho prieto está listo Para siempre hacerles frente Con rifle lanza granadas Se reporta el compa veinte De esta fe en mí una bucana Para recordar mi gente Caldeo en tu muerte Todavía nos duele Y otro que nunca me olvido Es el compa Nueve nueve Si en verdad quieren buscarme A Rimense pa' Culiacán Hay cuento apoyo también Del Chapo Guzmán Con el azul y Nachito Y Manuel el animal Voy por rumbo pa'l salado En una troca blindada Y después de un buen negocio Quiero que toque la banda Saludos a Culiacán Les dice el mayo zambada A mi padre le aprendí las cosas buenas Traigos a la escuela Traigo su escuela Comprendí que el respeto Es importante E interesante Aunque fue un hombre ranchero Fue ranchero y con modales Comprobé que trabajándole a los vuelos Había dinero Yo acababa yo me paseaba por los montes A que recuerdo Mi relación trae su razón Pa' regresar Y los entiendo El sudor moja mi ropa de trabajo El dinero que yo gano El dinero que yo gano No he robado Aunque el sol ya me seco Me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo Yo lo hago Si tan solo fueran como Allí en mi rancho La comida es para todos Sin fijarme les comparto De mi viejo tengo muy gratos recuerdos Sus enseñanzas Fui albañil, cocinero y arbolero Yo soy estándar La vida me puso pruebas Pero supe superarla Pa' mirarme al estilo de esta gente Pisto decente Discreción es algo que me favorece No me regrese Ordinario para trabajar tranquilo Y no me encuentre El sudor moja mi ropa de trabajo El dinero que yo gano No he robado Aunque el sol ya me seco Me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo Yo lo hago Si tan solo fueran como Allí en mi rancho La comida es para todos Sin fijarme les comparto A mi padre le aprendí Las cosas buenas Soy amigo muy querido Nunca he sido presumido Se lo voy a recalcar Me despierto con los gallos Para pasear mi caballo Me levanto muy temprano Para ponerme a ordeñear Unos huevos estrellados Un café en taza de barro Con frijoles de agua y sal Me presento Soy honesto Vivo mi vida Contento Buena gente Con mi gente Nunca me he portado mal Siempre porto mi sombrero Con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre Como el rancho nada hay La corona del ranchero Vale más que su dinero Con los pobres me lo quito Y con los ricos me da igual Siempre al tiro y a la orden Me gusta ser buen amigo A los que al cien conmigo están Y aunque somos gente humilde Que nunca se les olvide Que aunque el caballo sea manso También sabe reparar Te despido mis amigos Hay de ratito los miro No se les vaya a olvidar Que la humildad no es pobreza Gravense no en la cabeza No es lo mismo ser humilde Que dejarse humillar Siempre porto mi sombrero Con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre Como el rancho nada hay La corona del ranchero Vale más que su dinero Con los pobres me lo quito Y con los ricos me da igual Y así es viejones Con los pobres me da igual Y así es viejones Y así es viejones Porque el caballo sea manso Que nunca se les olvide Y así es viejones Que nunca se les olvide Pedro Áviles fue de los primeros que empezó en la mafia Venía a la pared el señor Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga Y ahí pa' delante muchos ya conocen algo de la historia Memorias de la mafia voy a platicar a los que andan ahora León de la sierra fue un árbol frondoso que dio muchas ramas Y ahí salió el uno Rafa el de la Noria regaba sus plantas Haciendo equipo vieron a Doneto por Guadalajara Feliz Gallardo forma un gran imperio padrino en la mafia Ayeron trece calentó la plaza y todo por un día Uno en Vallarta, el otro en Costa Rica y el otro en La Perla Pero el negocio seguía dando frutos y ocupaban mandos Esparragos, el Mayo, el Güero, Palma y Joaquín el Chapo Vieron ganancias y las minas de oro fueron las fronteras Carrillo en Chihuahua si lo sale ya no baja a California Los Beltrán le iba estado de Sonora fue donde empezaban Pero en Tijuana mataron al rayo y la cosa cambiaba Corrió la sangre y así es como dividieron los carteles Murió Rodolfo y pusieron Alfredo no se sabe quién es Fortuna para presos porque muchos ya no están presentes Con el gobierno Arturo dejó claro no temía la muerte Sigue el sombrero sin dar paradero su casa es el monto De los que mencioné muchos dejaron fuertes elabones El R1 es de los primeros que jaló las riendas Hay varios encerrados que quizá muy pronto van a estar de vuelta Música Música Ese chico fui y la tele amé Y en la muda punta a punta recorrí Golpeado al hablar serio al escuchar Somos de barba cerrada a empezar Música Siempre al lado de él mucho caminé Con Arturo con mi tío me inicié En las buenas bien y en las malas bien Música Es un águila el que vuela junto a él Música Yo sé respetar Sé cómo tratar Los valores mi familia me inculcó Música No soy de pelear No me sé rajar Traigo herencia de la palma Soy del tra Música Música Sigo en la función Aquí no hay reino Aquí no hay reino Trabajamos Con la brecha La cosa es bien hecha Un tatuaje reafirmando De dónde soy Música Música Todavía le queda Mucha cuerda al tronco A la orden el niñón Mario Beltrán Música Leña de buen tronco Manso también bronco Tiempo 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 La vida es valiosa Yo siempre corrí con suerte Y aunque fui valiente También fui de muy buen corazón Las amas de fuego y yo Creamos muy bonita relación Esa fue la escuela que dejé Allí en China no evolió Hombre chido derecho Con mi escuadrano y el cinto No me justifico Pero muchas veces la ocupé Hay muchos corrientes que de envidia Nunca los dejó crecer Que chingue su madre pues yo si me supe defender Mucha marihuana que moví también perico Yo nunca fui rico pero si tenía con que querer Buscaba mi espalda pero muy profundamente Saben que soy hombre de huevos Que sinceramente nunca me iban a mirar correr Fueron muchas armas, mucha droga y muchas malas Ramírez Bautista y en San Pedro buscaba en la Federal Robachito a mí agarraron pero me jugaron mal Traigo mucha prisa por querer mandarme hasta el penal Tuve muchos gustos, uno de ellos las mujeres Mi familia y hijos que la vida me supo brindar Hay en los venados cuando la alma va a la mente despejar Y en equipado y hasta vestido de camuflar Soy considerado como un hombre de cuidado Porque fuertemente les peleé sin dejarme humillar Seguirán cayendo enemigos aunque ausente voy a estar Se los dejo claro para que se pongan a pensar Aunque seas cabrón también te cae la volador Siempre chingadaso soy Luis Lauro pa' la historia En ese penal mi último suspiro se llegó la hora Me dicen la mora Me voy despidiendo voy para otro rumbo llamado La Gloria En el Para cantar el corrido voy a quitarle el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con la dama, es buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino ya era otro, rolarse en la musiquiá Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Ponch Trae escuela de la vida, del barrio trae enseñanza Yo no me le rajo a un gallo así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Y yo más con todo respeto señores Música